No quiero seguir estando solo y triste Aunque solo en mi cabeza porque existen Mujeres que me quieren y me aman Y quieren amanecer todos los días en mi cama Quiero aprender a amar, como en mis canciones Ya no quiero estar solo, quiero más amores No quiero traiciones porque yo no soy Dios Pa' que me pidan que perdone Y es nuestra acción hoy aún la sigo pensando No puedo olvidarla, solo la sigo buscando Llegan nuevos amores pero no los acepto Maldita mentira que daño mi sentimiento Cuando hablo con ella ni siquiera sé que pienso Quiero olvidarla, ya no quiero amarla pero no sé qué pasa Me despierto en la mañana, cambio de parecer Ya no sé qué creer, yo no sé qué pensar Pero ahora sé que la quiero olvidar, que la quiero borrar Pero cuando casi lo consigo empieza a llamar Ella me empieza a buscar, yo me quiero alejar Para no recordar todos los momentos lindos que solemos pasar Solo quiero olvidar, solo quiero borrar Cada momento feliz que solemos pasar Con esa mala mujer ya yo no quiero nada No quiero seguir estando solo y triste Aunque solo en mi cabeza porque existe Mujeres que me quieren y me aman y quieren amanecer Todos los días en mi cama Quiero aprender a amar como en mis canciones Ya no quiero estar solo, quiero más amores No quiero traiciones porque yo no soy yo Pa' que me pidan que perdone Prefiero fantasear que volver a pasar Todo lo que vivimos y volver a llorar Ya no quiero estar mal, solo quiero estar bien Y junto con los míos seguir gastando de cien Hoy voy a salir, me voy a emborrachar Pásame la madre que también voy a fumar La vida voy a vivir, ya no toca llorar Todo lo que vivimos lo dejaré atrás Voy a buscarme una nena que me sepa querer Lo que dice mi canción y ahora lo voy a hacer No quiero que regrese y no te quiero tener Mejor sigo soltero y que me domine el placer Todas las nenas que vengan me las voy a coger Y no vuelvas a marcar que no lo voy a ver Le invito, te voy a dejar, te voy a largar Contigo no quiero nada No quiero seguir estando solo y triste Porque son en mi cabeza porque existe Mujeres que me quieren y me aman Y quieren amanecer todos los días en mi cama Quiero aprender a amar, como en mis canciones Ya no quiero estar sola, quiero más amores No quiero traiciones Porque yo no soy yo, pa' que me pidan que perdone Yo soy Flavio Sánchez No quiero traiciones Wanderlei, el MVP Bose on the track Oliver, Bloque 7 El Viti, Volantawa Ding Inimutable El Mueca Donnie Yeah No quiero traiciones Ahora soy yo que me la voy a vivir De party en party Flavio Sánchez Opo 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 Ipo